Unas se vuelve santa cuando me llama para bailar La otra me manda emojis de amor y odio por el whatsapp Las dos están bien ricas, no sé con cuál me voy a quedar Puede ser problemas que ambas quieren conmigo para variar Y no sé qué es lo que voy a hacer, lo bueno es que son dos y no son tres Que me voy, que me voy, que me voy con dos Una llevo pa' mi habitación, la otra guardo aquí en mi corazón Mala mía que dilema al que tengo yo Que me voy, que me voy, que me voy con dos A quien me llame yo le digo voy, sea tierna o pura emoción No sé cómo escaparme de esta situación ¿Pero cómo así quedamos de salido hoy? ¿Acaso ya no me quieres más? Dos mujeres y un camino ¿Cómo será el destino que mal jugada me hizo pasar? Que me encontré con las dos mientras canturreaba en un viejo bar Se armó la gran estrella y yo sin forma de escapar Ahí fue pa' mi sorpresa que me enteré de este gran final Y pues verán que la sorpresa está cuando una me dijo Oigan a este, usted sí es mucho descarado, no ve que ella es mi mamá Ups, que me voy, que me voy, que me voy con dos Una llevo pa' mi habitación, la otra guardo aquí en mi corazón Mala mía que dilema al que tengo yo Que me voy, que me voy, que me voy con dos La que me llame yo le digo voy Soy atiendo pura emoción No sé cómo escaparme de esta situación Qué humor, cuando nos vamos de berraquera por ahí Yo tengo una actitud tan berraca que me encanta mi amor La primera es una dama que ella es inteligente La otra es una diablo que ella me quiere comer Una dice que me ama, que me quiere en su cama La otra quiere que le haga un pegadito a la pared Y no sé, qué carajo veo lo voy a hacer A más damas quiero comer Las llamas pa' la habitación Distintos lugares en la misma ocasión Y no sé, qué carajo veo lo voy a hacer A más damas quiero comer Las llamas pa' la habitación Distintos lugares en la misma ocasión ¿Quién soy mamacita? El cantante de los cantantes de T Jolly Mothers de Brothers La fábrica record De malas pues, va a tener que elegir entre las dos ¿Y me voy con Treda? Jano, respeto Un, dos, tres, grabando J J